Año y medio de encierro, año y medio de frustraciones, año y medio de pararnos en seco y de cambiar nuestros hábitos, ¿no? Y de ingeniárnoslas, ingeniárnoslas. Estoy practicando para que no se me olvide. Ingeniar... ¡Ah! ¡No puede ser! Ingeniárnoslas. ¿Por qué se me toma la lengua? Ingeniárnoslas, ingeniárnoslas. Cien planos, por favor. Cien repeticiones. Ingeniárnoslas. ¡Ay! ¡Me choco! Sacar las cosas adelante, encerrados en casa, de saber que no tenemos nada seguro. Quisiera compartir este vlog de qué lecciones nos dejaron la pandemia. Y se los voy a compartir no por orden de importancia, sino como los fui viviendo yo. Mi primera lección, gastar menos. ¿Tú qué? ¿Tú qué, princesa? ¡Ay! ¡Esta pulguita! Ya, le gustó salir en todos los vlogs y que le rasque la panza como la pena. Cierra los centros comerciales. También yo con disfraces de peli me las vi bastante difíciles para mantener las tiendas. De hecho, algunas las tuvimos que cerrar. Y bueno, pues, ¿qué fue lo primero? Ese dinero que me iba a llegar, pues, no llegó. No, entonces tuve que recortar absolutamente todos los gastos extras y quedarme con lo meramente necesario. Pero, ¿qué lección aprendí? Que, pues, sí, hay muchas cosas que no necesito, ¿no? Y de repente me doy lujos de más. Me puedo comprar una blusa y tal vez me compraba cinco. Y si quieres que me costara gran cara, ¿no? Ya saben que voy y me meto al workshop. Si voy y me meto a los lugares de descuento. O sea, ¿para qué quiero como tantas cosas? No, de verdad que gastar menos, tener menos y prever para momentos difíciles. Esta es una gran lección. Lo económico creo que ha sido un gran aprendizaje. Sobre todo, prever para momentos difíciles. Y hablando de gastar menos porque no es lo mismo. La lección número dos. Ya saben que yo soy más de una tenue tinta que una brillante memoria. Así que siempre tengo mi papelito a la mano. Ahorrar. Ahorrar es prever, es prevenir. En esta pandemia, híjole, nos fue como en feria a todos los negocios. Chicos y grandes, ¿no? Grandes cadenas como un Best Buy se fueron de México. Quebraron en México prácticamente. Pequeños negocios, muchísimos quebraron. Los restaurantes, ¿cuántos no estaban muriendo? En el blog que grabé en Nueva York, no, no fue solo aquí en México. Fue a nivel mundial. Pues ojo, también se vio lastimado con algunas tiendas. Miren este local. Enorme, enorme, completamente vacío. Grandes marcas en la quinta avenida, Nueva York. No hubo manera de mantener absolutamente los negocios como venían llevándose. Y de sobrevivir un año y medio de pandemia. Y la gente sin salir y la gente sin comprar. A mucha gente le bajaron el sueldo. A mucha gente y muchas empresas tuvieron que hacer un recorte personal. Entonces, no sabes si va a quebrar tu negocio, si vas a poder mantener tu empleo. Alguien en tu familia se va a enfermar y alcance una cama en un hospital público. O si vas a tener que pagar el tratamiento porque solo hubo una cama en un hospital privado. Y siempre luchamos por la vida de nuestros seres queridos. Entonces, hacer un ahorro siempre es muy importante. Les hablaba de esta tontería. Aunque me cuesten un dólar. Pero en lugar de tener cinco camisas, tal vez para mí fue una gran lección comprar una. Y los otros cuatro dólares los ahorro. Tal vez no sea el gran ahorro para mí, pero es un granito de arena. Empiezo a ahorrar, empiezo a tener un ahorradito. El primer mes, pues yo no tenía liquidez para cosas tan tontas como el súper. En ese sentido, sí soy prevenida de si trato de tener un pequeño ahorradito. Y ese pequeño ahorradito me ayudó a salir los dos primeros meses de mi súper, por lo menos. Y lo hablo en todos los niveles económicos. Porque uno se organiza con lo que cree que vas a ganar. Y de repente, ¡fum! Nos paran todo en seco, como a quien le tronó el negocio, como a quien lo corrieron del trabajo. Entonces, siempre, siempre, siempre ahorren, aunque sea un mínimo. Los financieros recomiendan ahorrar un 30% de lo que ganas. Pero tú ahorra lo que puedas. Algo siempre te va a ayudar. El punto número tres, convivir más con la pequeña familia. Veníamos de un ritmo muy acelerado. Sobre todo las mamás que trabajamos, ¿no? Estamos muy preocupadas por ser también excelentes profesionistas. Y hacer nuestro trabajo de una manera destacada. ¿Y eso qué significa? Pues más horas, más sacrificios. Y de repente, este encierro, al menos a mí me vino a enseñar que el tiempo con mis hijos es oro. Y más en esta edad. De repente, empecé la pandemia con Vale de cinco años y Salva de cuatro. Y Vale, pues ya tiene siete. Ya es una niña. Ya me pide su tiempo sola en su cuarto. Y me dice, mamá, me prometiste tal y no llegaste a la hora que me habías dicho, ¿no? Entonces, o me dijiste que íbamos a hacer un pastel y te quedaste viendo una película. En fin, me di cuenta que a veces luchamos por tener tal vez más cosas materiales. O tener un mejor puesto. O tener un sueldito extra. Haciendo demasiados sacrificios. Cuando hay momentos en nuestra familia, sobre todo en la vida de nuestros hijos, que se van y nunca van a regresar. Y los dejamos ir. Un momento donde Vale necesito un abrazo. Donde me perdí la primera risa de mi hija. O el primer diente caído de mi hijo. No, ese no me lo perdí. Pero el de Vale sí. Y estos momentos, sobre todo los niños entre dos y siete años, donde absorben absolutamente todo. Y les formamos lo que van a ser de adultos. Pues hasta de repente no estar en casa y que los niños no tengan límites. Porque estuvimos trabajando, estuvimos sacando de súper adelante. Pero tal vez lo hicimos de una manera excesiva. Tenemos que darnos el tiempo para seguir estando con nuestros hijos, con nuestra familia más íntima. Sin dejar lo que nos gusta y realizarnos como profesionales. Pero sin exagerar. No volver a ese ritmo tan acelerado y tan exagerado que muchos de nosotros teníamos. Punto número cuatro. Alejarnos de personas tóxicas o de compromisos por solo quedar bien. Ay, tengo esta comida. ¿Y qué van a decir si no voy? Pero es que es el trabajo. Pero es que es el compromiso de chuchita la bolsearon. Y entonces dejamos de estar con nuestros hijos. Dejamos de estar con nuestra familia. Dejamos de vivir momentos, pues, muchos más importantes familiares, ¿no? Por quedar bien. También tal vez muchas de las personas que nos rodeaban, no nos dábamos cuenta, pero nos hacían sentir mal. O nos ponían de mal humor y no sabemos por qué. Y realmente a mí esta pandemia me trajo muchísima paz a mi vida. No sé cómo explicárselos, pero de verdad que hoy en día hay, obviamente, por la pandemia, hay muchas personas que todavía no he podido ver. Pero yo creo que hoy en día son muy contadas las personas con las que quiero convivir y dedicarles ese tiempo que es tan preciado. Entonces, no regalemos nuestro tiempo a cualquier persona y alejémonos de esas personas que, pues, que no nos aportan nada, ¿no? Que de repente nos encaran, nos hacen sentir mal, nos critican. ¿Para qué regalarnos nuestro tiempo cuando se lo podemos dar a lo más importante, que es nuestra familia? Punto número cinco. Ser más creativos. Pues, esta pandemia nos obligó a todos a ingeniárnoslas para salir adelante. Desde los niños, pues, cómo tomar clases, ¿no? Y por Zoom, y los que no sabían, ¿ustedes creen que mis hijos de cuatro o cinco años habían abierto una computadora? ¡Claro que no! ¡Claro que no! La clase de computación la iban a tener hasta un año después. Pero bueno, nos las ingeniamos, tuvieron la capacidad de hacerlo. Estuve pegada a ellos todos los primeros meses, súper pegada hasta que, pues, bueno, casi el año, hasta que salió a grabar Tic Tac Toc prácticamente. Triqui, triqui, triqui. Perfecto. Bueno, la creatividad siempre nos hace salir adelante, ¿no? Los papás se tuvieron que encerrar y hacer su escritorio en el cuarto de los papás. La mamá tal vez estaba ayudando a los niños. Cada niño estaba uno en un baño, otro en la cocina, otro en, pues, en los espacios que en los que podíamos. Para que cada quien tuviera su espacio para aprender, para tomar sus juntas. No solo respecto a eso, ser creativos también. Yo decía, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y, pues, se me ocurrió hacer lo de los cubrebocas, que en realidad eran pensados en algo más fashion para las mamás. Y cuando Vale me dijo, mamá, pero quiero uno igualito a ti. Y dije, claro, para mamá e hija, ¿por qué no los hago familiares? Pues, ser creativos, intentar nuevas cosas. Pues, lo digital, yo creo que se aceleró al mil por ciento. Ya hoy en día, como lo dije en el blog de Cómo abrir tu empresa, pues, no es necesario ni siquiera rentar un local, ¿no? Creo que con mucha creatividad puedes salir adelante. Y me encanta un libro que se llama ¿Quién me robó mi queso? Porque creo que eso fue lo que nos pasó a todos en esta pandemia. Y si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo porque además es un libro así de chiquito, con una enseñanza, sobre todo empresarial. Pero creo que a nivel personal, después de esta pandemia, a mí me deja muchísimo, definitivamente. Y bueno, y por último, como un extra, pues, la verdad, disfruto más de cada salida, de cada viaje, aprecio, híjole, cada paso que doy fuera de mi casa y cada momento que puedo pasar con alguien. El apreciar más esos momentos y disfrutar el hoy, el ahora y a las personas que tenemos hoy a nuestro alrededor, porque también muchas personas se nos fueron en esta pandemia. Aprender a disfrutar el hoy y el ahora creo que ha sido la lección más grande. Planeamos, estamos a mil, hacemos mil planes y... ¿Pero qué es lo que tenemos hoy y ahora? Eso nos dejó la pandemia principalmente. Así que, mis capullitos, mis marianochos, espero que les haya gustado este vlog. A ver, cuéntame, ¿en qué puntos tú coincides conmigo? ¿Qué te ha dejado esta pandemia? Coméntame aquí, aquí abajo. Pues bueno, si coincides en todos los puntos, pues también compártemelo aquí en los comments. Y si hay algo más que puedas aportar, pues como parte de esta familia de capullitos marianochos, pues también compártelo aquí, aquí en los comentarios y en este vlog. ¡Los quiero! Dale like y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!